Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo otro nuevo video de análisis de trailers. Salió un nuevo trailer de lo que va a ser la nueva season de Apex. Es un juego que, la verdad, muchos ya lo tienen un poco olvidado, pero que cada vez que actualiza, se rellenea a la gente y se vuelve a jugar. Y el primer gran cambio que tenemos, como siempre en toda season, es un nuevo mapa. Pero en este caso es un nuevo mapa, no solo unas modificaciones del mapa. Aparentemente, por lo que menciona Mirage en el trailer, se trata de un nuevo planeta. Así que, nuevo planeta, nuevas historias, nuevas leyendas. También se nos presenta Crypto, el personaje nuevo. El mapa, como pueden ver, tiene un par de cambios. Tiene una zona de lava, tiene unas zonas de cuevas, una zona de hielo. Tiene estos nuevos jumps, que son como unos chorros de agua que propulsan a los jugadores. Vemos una zona de llanuras y montañas. Los interiores de las edificaciones están muy buenos, tiene un estilo de Cyberpunk bastante interesante. También se ve en el trailer, se puede ver el drone que usa Crypto, en este caso para inhabilitar a Gibraltar. Luego podemos ver a penitas una parte donde hay como un río o un charco. Y después la parte más interesante de todo el trailer. Va a haber un tren que va a estar recorriendo el mapa, aparentemente. Esto le agrega una dinámica más que interesante. Pero bueno, no mucho más. Así que tenemos que esperar. Este parche va a salir recién en octubre 1. Bueno, para cerrar les comento que si quieren seguirme, pueden seguirme y voy a estar subiendo videos. Actualmente estoy subiendo una serie de gameplays de Dark Souls 3. Hoy subí la primera parte. Es un juego que nunca jugué. Y bueno, no sé si nunca vieron la perspectiva de una persona que nunca jugó Dark Souls 3. Esta es una gran oportunidad. Síganme al canal si quieren ver más análisis de trailers. En este caso no fue muy extenso. La verdad ya se sabía bastante qué es lo que iba a ser el parche. También analicé los gameplays de Death Stranding. El nuevo juego de Hidoka Shima. Así que se los dejo acá por si quieren verlo. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.